Gracias por continuar con nosotros en Observatorio. Estamos hablando de los desafíos medioambientales y a propósito de los mismos, comentaba la maestra Julia Carabias, el poco peso que tiene el tema medioambiental en el Pacto por México que firmaron apenas el 2 de diciembre el presidente de la República y los tres principales partidos políticos del país. Doctor Sarucán, una vez más nos encontramos con esta disonancia entre una realidad que nos está arrojando una evidencia muy contundente, muy preocupante y la poca atención que se le está brindando desde distintos espacios de discusión y de decisión. En el Pacto por México, ¿cuál es el espacio del tema de la biodiversidad? Este, prácticamente nulo. Yo creo que tenemos que percibir todos, porque nos afecta a todos, gobernantes, gobernados, todos, la sociedad civil, todas las profesiones, que estamos viviendo un proceso de enorme velocidad. Esto, oímos tanto de cambio climático, vemos inundaciones acá, sequías allá, y como que se vuelve ya una especie de rutina en la que perdemos el sentido de la velocidad con la que estas cosas están ocurriendo. Es verdaderamente enorme. Todos los modelos y sus predicciones que había hace unos cuantos años se están quedando absolutamente cortos ante lo que está pasando, porque los modelos son imperfectos y no podemos realmente sacar estas cosas bien con toda la presión que quisiéramos. Y creo que hay una gran urgencia, pero además hay que darse cuenta, porque también está metida esta idea de que o nos desarrollamos y consumimos energía y generamos energía porque se requiere, o conservamos el ambiente. Y es una falacia gigantesca porque las dos cosas son dables de hacerse simultáneamente si se hacen las acciones correctas, de tener desarrollo, de tener crecimiento, de tener posibilidades de sacar de las condiciones de miseria y de indignidad humana con la que vive mucha gente en nuestro país también. Pero al mismo tiempo hacerlo de manera tal que realmente tenemos el menor impacto posible en el ambiente, de tal manera que las consecuencias de esa acción de rescatar a esta gente sean lo menos costosas posibles económicamente, socialmente, para las generaciones futuras. No hay manera de esperar a llegar a un punto para entonces decir, bueno, ahora sí ya lo hicimos, vamos a empezar a preocuparnos del ambiente, porque lo que hay que hacer ya a esas alturas va a ser prácticamente imposible, costosísimo, y habrá costado ya para ese momento enormes sumas, no solamente económicas, sino en términos de vidas, en términos de infraestructura, y en posibilidades y opciones de futuro para la gente. Porque tenemos esta urgencia y al mismo tiempo como ejemplos de cómo, muy malos ejemplos, me atrevería a decir, de cómo el desarrollo no se está entendiendo en este código, digamos, de sustentabilidad. Los países desarrollados en buena medida son responsables de las emisiones que se hicieron a partir de la industrialización, pero ahora los países en vías de desarrollo también están contribuyendo, Julia. Sí, yo creo que la ecuación se ha complicado tremendamente. Por eso es que este protocolo, el protocolo de Okyoto, pues se está convirtiendo en el instrumento más difícil de negociación que existe en las Naciones Unidas. Es tan difícil llegar a acuerdos porque son intereses muy opuestos desde cada bloque de países y después dentro de los bloques de países de cada país. Los elementos de la ecuación. Los países desarrollados históricamente son los que han producido los gases con efecto invernadero. Entonces, pues hay una deuda histórica que trae un impacto, que es la huella ecológica que han venido dejando. Y eso no lo podemos quitar de la discusión. Pero los países en vías de desarrollo, son economías emergentes sobre todo, están produciendo hoy la mayor cantidad. Ya China le ganó a todos los países. China en los últimos 20 años cuatruplicó sus emisiones. Y ya desplazó a Estados Unidos como el principal. Es el primer lugar China ahorita. Entonces, no puede tampoco no reconocer esa responsabilidad. El otro pedazo de la ecuación es que si lo consideramos per cápita, entonces ya China adquiere otra vez una ponderación distinta. Los más altos están siendo Canadá y Estados Unidos, pero China tampoco está tan bajo, ya está semejante a la Unión Europea. Entonces, también eso es un factor de reclamo de los desarrollados frente a China, decir, ok, per cápita no estás en los primeros lugares, pero tampoco estás tan bajo. Y por último, también hay que tomar en cuenta que muchos países en desarrollo están creciendo su economía por un conjunto de productos que están exportando para ser consumidos en los países desarrollados. Entonces, estamos cargando con este costo que los otros países no lo están, lo consumen pero no están cargando con el costo ambiental. Entonces, en esos cuatro grandes elementos, el tema se complica enormemente. Ahora, la deslocalización de la producción tiene a un conjunto de actores que creo, porque la discusión es nacional, ¿no? Y entonces, la conferencia, los paneles incluyen, pues, por supuesto, la representación de los gobiernos, pero las grandes empresas son un actor que no puede quedar, digamos, oculto en la reflexión, quizá, doctor. No, no, seguro que no puede quedar, y además, la actitud que toman muchos de los países está, ¿cómo se llama?, totalmente inducida y marcada por estos grandes intereses de compañías transnacionales. No hay la menor duda, yo no creo que los gobernantes puedan ser tan poco sensibles a estas cuestiones, lo que sí creo es que pueden ser muy vulnerables por las presiones económicas de todos estos intereses de los compañeros. Yo mencionaba hace poco, hay dos hermanos Koch, Carlos Charlson y David Koch, que son dueños de todo un complejo de cuestiones de petroleras y todo esto. Los dos hermanitos tienen una fortuna que es mayor que la de los 60 países más pobres es del mundo. Yo digo, por el amor de Dios, no puede ser, ¿no? Estamos perdiendo la noción de para quién estamos desarrollando el mundo y para quién estamos desarrollando condiciones adecuadas de vida para la sociedad o para unos cuantos que han tenido una gran capacidad, lo que sea, son riquísimos, pero que no es posible que estén dominando de esta manera la vida del planeta, el futuro de las generaciones. Yo creo que ahí hay una responsabilidad moral, pero en un mundo en el que las responsabilidades morales no son precisamente la moneda de cambio más importante, pues esto se pasa con mucha facilidad, pero la responsabilidad moral ética a las siguientes generaciones es algo que ahorita a lo mejor a muchos ni siquiera les quita el sueño, pero va a ser un reclamo brutal de lo que quede de nuestra civilización en las décadas que vienen, mucho más adelante. Hay algo que está totalmente roto en el proceso y que yo creo que tenemos que darnos cuenta rápido y empezar a enmendarlo. Y yo creo que lo tenemos que hacer al nivel de los países y nos tenemos que dar cuenta de cómo queremos construir el futuro para las siguientes generaciones. Porque una vez que no lo hicimos, esos años ya no se reponen y los costos van a ir ahí implicados para quienes vengan más adelante. No estamos acostumbrados a pensar de esa manera. Así es. Está usted planteando un tema del Estado moderno clásico que es responder no a los intereses del poder, a los intereses particulares, sino a una agenda de interés público global. En este caso, ella comenzaba, el doctor Sarucán, a apuntar las distintas medidas que habría que tomar para tener un escenario más promisorio. Vamos a dedicar a eso nuestro siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Observatorio. Ya lo ve, estamos conversando con Julia Carabias, con el doctor José Sarucán, sobre los desafíos medioambientales. Quédese con nosotros. Volvemos en un momento.